Música Acompáñame a conocer cuáles son los temas que se abordarán en el primer congreso ecuatoriano de estudiantes de ciencias forestal. Dentro de la temática de ecología y biotecnología forestal se abordarán temas como Manejo y gestión integral de recursos naturales, propagación in vitro de especies forestales, captura de carbono, conservación de suelos, evaluación e impactos ambientales, genética forestal, estrategias reproductivas de vegetación, sistemas agroforestales y silvopastoriles, patología forestal, rasometría e inventarios forestales, dendrología y tecnologías líneas. No te lo puedes perder, envía tu ponencia y participa en el primer congreso ecuatoriano de estudiantes de ciencias forestales. Yo soy forestal de corazón y formo parte de la familia ETIFOR. Música